Música Este es el baile del Gavilán Para todas las gorritas que la quieran contorrear Se baila con los brazos como si ibas a volar Después aterrizamos como lo hace el Gavilán Este es el baile del Gavilán Una bola de malandros que la quisieron robar El ritmo que yo traigo si es el ritmo original Porque toda mi rolita grito ¡Pir, fil, y ¡Bam! Me escuchas en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace el Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Me escuchas en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace el Gavilán ¡Lam! 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 Date para arriba, date para arriba Date, date para arriba pa' que bajes la barriga Bájate pa' bajo, bájate pa' bajo Bájate pa' bajo pa' que me tires, carajo Date para arriba, date para arriba Date, date para arriba pa' que bajes la barriga Bájate pa' bajo, bájate pa' bajo, bájate pa' bajo, bájate pa' bajo, pa' que me quieres carajo Este es el baile de Gavilar, este es el ritmo original Baila mi cumbia que sin parar, cuando yo grito, biqui, biqui, bam Este es el baile de Gavilar, este es el ritmo original Baila mi cumbia que sin parar, con la época bordeña vamos a bailar Báilale, báilale Bueno, 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 bueno Este es el baile de Gavilar, para todas las gorritas que la quieran concorrer Se baila con los brazos como si vas a volar, después aterrizamos como lo hace el Gavilar Este es el baile de Gavilar, una bola de malandros me la quisieron robar El ritmo que yo traigo si es el ritmo original, porque toda mi rolita grito, biqui, biqui, bam Escuches en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace el Gavilar, 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 Gavilar Escuches en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace el Gavilar, 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 Gavilar Date para arriba, date para arriba, date, date para arriba, pa' que bajes la barriga Bájate para abajo, bájate para abajo, bájate para abajo, bájate para abajo, pa' que me quieres carajo Date para arriba, date para arriba, date, date para arriba, pa' que bajes la barriga Bájate pa' abajo, bájate pa' abajo, bájate pa' abajo pa' que me quieres carajo Este es el baile de Gabilán, este es el ritmo original Baila mi cumbia que es sin parar, cuando lo grito big it big it bam Este es el baile de Gabilán, este es el ritmo original Baila mi cumbia que es sin parar, con época norteña vamos a bailar Gabilán, este es el ritmo original